¡Ahhh! 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 En cuanto que se mueva le cortas por abajo. En cuanto que se mueva le cortas por abajo. En cuanto que se mueva le cortas por abajo. Agachándote bien, eh, Dani, agachándote bien. ¡Ahhh! Ya se escucha de lo haces, ¿eh? ¡Ahhh! En cuanto que se mueva le siga cortándote la boca. Todavía no le enseñen la pata, Dani. No le enseñen la pata todavía, luego. Le pones a cortar por abajo. Si no lo estás a gusto te giras. Ahora si el peso atrás. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero con control, perfecto enseño. Cadete no... Enseñales puntos, cadete no vale, Dani controle la cara. ¡Ahhh! Le pega por abajo. ¡Ahhh! 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 ¡Muy bonito! Eso sí, 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 sí. Muy bien. Te vas a darle más base. Sí, sí, sí. Se la ha sacado bien. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se ha quedado por abajo. ¿Ahhh! Se ha quedado por abajo, eh. ¡Que doble, que doble abajo! ¡Que doble, que doble! ¡Que doble! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Ya le pones atrás! ¡Ya le pones atrás! Que se le cuelas. ¡Que se le cuela! No, 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 eso es lo que he dicho Eso es lo que he dicho Aguanta feliz más Aguanta un poquito más el de abajo ¿Qué tal? Estás peleando muy bien ¡Vuera! ¡Vuera de ahí! ¿Qué parte no me entiendes? Sí, dime que eso ¿Qué parte no me entiendes? ¡Muy bien! ¡Sigue moviéndote! Pisa y pega por abajo Pisa y pega por abajo ¡Haga picharoniel! Pisa atrás, ahora sube la rodilla ¡Ahora pierna atrás! ¡No te sales, Agar! ¡A mí, sigue peleando! ¡Chipa! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Muy bien peleado! Solo un error ¿Por qué la ha quitado? Porque se ha salido ¿Se ha salido? Sí ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Adiós!